Música 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 La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. La luz temprano has de vivir, el amor, profundamente dentro de ti te miras. Y le das un besito Cuando haya lugar, cuando haya algún lugar Me mando un despecí, yo soy yo un besito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina A ver la pasada A ver si se fue Me abrigo y llora Me empiezo llora Por fin y se quedó Hacerme preguntas Por quien yo me lloro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aventas, bajones, porque la vida me corta y a tu no me cortas Aventas, bajones, porque la vida 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 me cortas ¡Apárenos las velitas que les soplen! ¡Aplausos, abuelos! ¡Aplausos, abuelos! ¡Aplausos!